muy buenos días buenas tardes o buenas noches mis amigos suscriptores como pueden ver aquí los niños están muy contentas uy Mariela que bárbara ella me va a dar la vaina para no perderla y yo voy a andar chapeando ah vaya ella es mi ayudante lo bonito que le dice usted me va a andar la cacha la cacha supuestamente la cacha yo no tengo vaya para que la Lorena no porque no me dan trabajo a mi usted me va a andar soplando dándome brillo de asombrero entonces o si anda haciendo sombra hay peña como usted quiere o baja su ayudante que le entra la cacha pues yo no da cacha bueno muchachos andan muy contentas por lo que se ve eso es muy bonito que yo me siento como que soy un trabajador de los propios de los propios machos ahorita lo voy a mostrar ya van a ver yo este don no se lo había mostrado a ellos pero ya lo van a ir conociendo empieza pues ahí vamos a ver como le hace la Mariela ahi anda don esteban don manuel don que mas aquí muy felices y muy contentos continuamos dice el nene ahi anda jose tambien con todo tambien alla esta es peligroso esta es peligroso esta es peligroso cual don manuel esa es finita esta es esta es todo esto vamos a cortar si todo empieza Mariela va a comenzar a derramarlo va a comenzar a derramarlo esto lo vamos a ir dele de un solo de abajo ah no hombre que se le da con estilo me va a enseñar fia porque yo no puedo lo derrama de un solo ya le están dando el pago y eso es el citocototo ah de que sabe de que sabe si hombre no es aprendiz ella es maestra lo mejor es estar unos 4 días en un palito porque mire si trabaja 4 días es un 20 dolar no le hallo falla su logica fija se gana mas a un solo palito de eso tal vez no le acorre el patrón el primer dia por andar inventando eso lo se hoy andamos al 1000 ahi esta laurita yo ando al 1000 vaya pues este palo ya esta hecho a mi me da lastima pero como lo va este es necesario es necesario es necesario hacerlo uy ya ha pasado un accidente es necesario Mariela porque pues en el proyecto que que estamos empezando no pueden haber los arboles porque pues el sol es muy necesario tocado el suelo o si agarra el suelo bueno que tal como le va pues por el cielo va por poner la fila porque a mi me gusta que trabaje ahi ando Ramon nuevo Andromono Andromono usted es el capataz y luego Andromono y luego Andromono y luego Andromono Lorena yo creo que a la Mariela le dejé canso le voy a ayudar ayúdenme yo necesito a la Lorena y a las que me van a andar dando brisa vaya Lore mando a mis dos ayudantes una tía otra una tía otra una tía otra la cacha la cacha la cacha ahí salió a mi dedote la otra vía anda suplendor Maxi jamás tiene que estar ahogando para ella estuve ya 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 hagas el guapo guapo y que no supuestamente por eso que ella brisa abajo primero lo vamos a dejar ella va por pedazos no hombre usted no sabe la técnica de Mariela ella trabaja 4 días en un solo árbol para que le paguen 20 pesos jajaja crees que esta dañosa si fíjate pero si te pagas por obra como que fuera yo de familia de Ramón vaya la otra por obra estorbo dijo el otro stock que le pueden poner a su trabajo a su plan ajá si 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 trabaja por obra y por obra si me lo en un ratito lo dejamos si quiere Mariela usted corta y nosotros jalamos y este lo mando al picadito verdad pues quizás quitado lo vamos a hacer porque de todas maneras y ah pues este tomo picadito jajajajajajaja quieta voy a ir ayudando a los otros muchachos porque aquí están en acción y don Ramón ya viene la gron o no? ya viene la gron vamo Mariela vamo Mariela ya esta contado aquí Jose? si ahi esta a derramar es cierto y ahí rioncito también anda echando la mano decoyando pero está trabajando con la mariela la mayoría que trabaja desde cuatro días un solo al 20 pesos el plan de apagando al mar dice pero si es por día si es por obra de que trabaja un ratito es pero hay otro muchacho si hay ante la gromón hay andar a gromo no dijo cuba y con cuidado que está algo al huevo como estoy yendo ahí rene es que llevamos un poco con cuidado porque hay espina espina? si si y aqui me parian una ahorita ya estamos ahorita en una salsa me parian cortando aqui un monte que este ese es crucito espino blanco espino blanco es este espino blanco malisimo la espina contiene una toxina que no solo le hace el pinchón sino que le pasa doliendo durante varias horas mmmm no cualquier otra espina hay alguno que parece a este palo que sea así espinudo con hojas pero mas pequeñitas si cual es ese? es este si siempre es espino blanco pero pero es diferente pero es mas la hoja es mas blanca ah es que en la casa hay uno de ese y aquel día el niño se espino pero ha llorado hasta lleno al viejo si y allá al fondo se ve mi amor el viejo el viejo el viejo me acuerdo todavia cuando molestaba usted por eso si como usted decía que era novio decía que no decía que era novio de hieri y decía que no usted decía que si jajaja y que no y que no y que y al final de tantas salio que si pero y al final de tantas a ver como sabran que dar ay grosero y si hay varias de estas espinitas aqui si aqui lo vamos a llevar con cuidado porque esto no se puede no se puede tenga cuidado la viste por ahí espinita y usted trabaja por hora o por día yo este le pregunto esto porque su esposa trabaja por día y usted tiene una tecnica bastante bonita si es que aqui por día andamos tambien ah hola este la mariela dice de que ella trabaja por día pero cuatro días un solo árbol dice cuando es 20 pesos por un palo ese si yo le digo que eso debe ser bastante este inteligente aqui este david no es obligatorio que el anda aqui porque pues eso le gusta le gusta de allí pues es un niño y y el no no esta acostumbrado a esto ahi esta david osea como lo vamos a decir el niño va a cortar el palo de espina no es muy peligroso entonces el con el pero tambien cabe recalcar a los mis suscriptores que ellos estan este acostumbrados a eso porque pues viven en el campo y en las milpas todo eso yo desde pequeño pues me creé en eso aprendiendo ahi algunos oficios que mi papa nos enseñó si asi es rené por eso uno pues a veces se acostumbra bueno yo no va porque yo no osea dios nos salimos muy muy ruines para aprender el trabajo porque nunca y otra que ajá pero igual creo que no hay solución esa ajá poco a poco se aprende no todo pues este año cuando sembró yo eche como 4 surcos como 2 como 3 o 4 surcos eche puede sembrar? si y no me dijo nada vaya a ver pero esta aprendiendo ese no lo hace obligadamente ajá es voluntario antes que dice que a ellos las enseñanzas que les dieron que con el cabo el chuzo con el cabo el chuzo le dieron siempre bien dije a mi papá que mi abuelo si el no podía si no se andaba bien el surco con el cabo el chuzo le dieron la cadera oh que forma mas estricta de castigar eso y pero mire si no aprendió jajaja pero rené ha aprendido y él también es lo que puede esto esta aprendiendo y no ha necesitado de eso puedo y ven crees que puedo ah? crees que puedo y ven Yo nunca lo he visto Un ratito fuimos nada más Porque ahí como nosotros con la Diana Nos lucimos ahí con la Diana Sembrando Ahí escucho ruidos otra vez ¿Quiere? ¿Y eso para qué David? ¿Para qué no pasa el carro por aquí cerca? Es una culebra ¿Se va a ir? No, yo le filto y me vienen a auxiliar Aquí estamos cerca de la carretera Sí, le vamos a mostrar a suscriptores Creo que aquí es en Los Siris o Las Joya Hernández Allá están las motos porque están a la orillita de la vía Ajá, no hay entrada todavía aquí para... Aquí es Los Siris ¿Pero qué es Siris? Pero bien, estamos ubicados cerca de... Casi cerca del Saibillo Cerca del Saibillo Cerca de la entrada a la barra de Santiago A la barra de Santiago Así es Estamos en un lugar como dijo René Todavía no hay acceso para guardar las motos acá No tenemos este pues todavía ahí pero nada es imposible Sí, de hecho por eso vamos a limpiar aquí porque aquí se va a hacer la entrada Ah vaya, por eso se empezó por acá y pues para ir ordenadamente René ahí este haciendo el trabajo Aquí no se le puede dar muy bajito también al monte porque hay piedra ¿Esta es Peña verdad? Aquí le pasé dando a Peña Te dices que no es muy dura No sé cuándo es muy dura Este monte no lo voy a picar porque Porque ya así no cuesta mucho quitarlo Si se le va a quitar Ajá ¡Gol! Gol que hay, Chambos Sí, este tiene razón René ahí pues tiene que ser más Mejor así por las espinas Sí, ahí pues Chambos Ajá Pero ya van a ver los mis suscriptores después de ver el proceso Muy contentos de comenzar este proyecto ahora pues Falta que elegir qué tipo de semilla vamos a sembrar A terminar de limpiar acá el terreno que quede bien chapeadito Y pues poco a poco Primeramente pues ponerle las manos de Dios para que el proyecto salga de la mejor manera Y poner nosotros también nuestro esfuerzo Y echarle ganas para poder hacer las cosas bien Exactamente Bueno muchachos Allá dice también Eric Allá anda Anda separado de René porque es peligroso No, es bueno porque no puede andar muy cerca a uno Porque por los machetes Así es Nos veremos ahí en un próximo video Bueno así que acompáñenos Esto comienza Así es Próximo